miren el papá como quedó aquí dios mío gente es muy lamentable la joven acabó de fallecer frente a su novio el padre donde está llegando aquí dios mío ojalá que hagan cámara de vigilancia que hayan captado a ese individuo supuestamente prendió la huida luego de chocarla miren lo que ha dejado ese individuo aquí bueno mi gente acaba de pasar aquí un terrible accidente donde un camión supuestamente chocó a una joven aquí en la carretera de Sabaneta que conecta a Rancho Viejo en un lamentable accidente que la ha dejado tirada contra la calle van a ver la pasola aquí como quedado totalmente destruida la joven dicen que es de Rancho Viejo miren su pasolita como dice hermano de Rancho Viejo usted sabe el nombre no, no sé el nombre hasta ahora no se sabe el nombre miren el tumultio de personas está tirada en plena carretera y los accidentes se han disparado dicen que el papá de ella se llama Eddie Dios mío no me enfoque la persona miren todas las personas que están aquí ahora mirando este terrible accidente yo voy de camino a cubrir un guachimán que le quitaron supuestamente mediante un atraco en una bomba de gas y nos hemos encontrado todo esto que está sucediendo aquí esa joven está prácticamente agonando tirada contra el pavimento en medio de la carretera y es muy difícil la situación de ella el camión estaba lleno de barrica ahí se fue y que la chocó no se sabe qué color es el camión el camión es azul azul, dice que era rojo ahora es azul no, el camión estaba parado frente a mi casa señores, pero y no hay nadie que aparezca como dice primo señores, todo el mundo está consternado aquí con lo que está pasando que se la llevan en un carro o algo bueno aquí hay un protocolo de que no se puede yo me la había llevado hace rato llegó el novio ahí de ella ¿quién? bueno, aquí parece que llegó su novio ese es el laicado el novio de ella llegó ¿cómo dice? el novio de ella llegó pregúntale el nombre de ella Dios mío no podemos grabar esas imágenes mi gente, ustedes saben que son muy fuertes yo no trabajo con imágenes así wow, Dios mío esa joven tiene unos fuertes golpes en la cabeza wow hermano el nombre, el nombre, el nombre el nombre de ella el nombre de ella está ahí ¿cuál es el nombre de ella? Eribele 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 Eribele, ¿el qué? Eribele Eribele, le dicen a ella Eribele 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 bueno, aquí todo el mundo está quejando si cuando ve la cámara no habla para poner en conocimiento esto esto acaba de ocurrir de último minuto miren el tumultio de personas vamos a seguir esperando aquí que llegue será el nuevo 1-1 o si alguien decide llevársela porque está crítica tirada en plena calle aquí acaba de llegar el novio le informaron que su novia se había accidentado mi gente las imágenes son muy fuertes voy de camino a cubrir una noticia de un guachimán que le quitaron la vida supuestamente mediante un atraco y me he encontrado con esto de camino en una noticia muy lamentable vamos a ver qué va a pasar aquí el tránsito ha incrementado notablemente esto está ocurriendo en la mañana de este viernes 29 de julio del 2022 wow gente muy lamentable la joven acabó de fallecer frente a su novio aquí están todos los familiares que han llegado de último minuto fruto de que un hijo de su madre venía en un camión la impactó dejándola contra el pavimento han dado la descripción de un camión ahí de varios colores los familiares se encuentran aquí con el corazón roto en plena autopista aquí en la carretera de Sabaneta que conecta a Rancho Viejo hay otra persona allí que también le quitaron la vida supuestamente para asaltarla ¿qué está listo? también miren cómo están los familiares aquí Dios mío Wow mi gente Miren el padre donde está llegando aquí Dios mío Ojalá que hagan cámara de vigilancia que hayan captado a ese individuo Supuestamente prendió la huida luego de chocarla Miren lo que ha dejado ese individuo aquí Miren el padre donde ha llegado aquí Al enterarse Gente muy lamentable la joven Acabó de fallecer Frente a su novio Aquí están todos los familiares que han llegado de último minuto Fruto de que un hijo de su madre venía en un camión La impactó dejándola contra el pavimento Han dado la descripción de un camión ahí De varios colores Los familiares se encuentran aquí Con el corazón roto en plena autopista Aquí en la carretera de Sabaneta Que conecta a Rancho Viejo Hay otra persona allí que también le quitaron la vida Supuestamente para asaltarla ¿Cuál es el nombre de ella? Dios mío, miren como están los familiares aquí Dios mío Miren el padre donde está llegando aquí Dios mío Ojalá que hagan cámara de vigilancia Que hayan captado a ese individuo Supuestamente prendió la huida luego de chocarla Miren lo que ha dejado ese individuo aquí Miren el padre donde ha llegado aquí Al enterarse de esa noticia Dios mío, miren la familia como está aquí Miren, siguen llegando más familiares Una persona no merece terminar así Porque otra hace como un loco en la calle Eso es el dolor que ha dejado el individuo aquí en el camión Así que pedimos a las autoridades Que si dan con el paradero de ese individuo Que le caiga todo el peso de la ley Porque ha dejado un dolor aquí a una familia Miren el papá como quedó aquí Miren toda la familia como ha quedado aquí Porque ese individuo agarró Y chocó a esa muchacha Que Dios la tenga en su santos reinos Dios mío